¡Aleluya! ¡Aleluya! I can't see the Moon! ¡Aleluya! 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 Aji, me abacashamishu estaquera. Alguien, por favor, vea qué hora es, porque yo no le voy a sacar los ojos, porque es la luna más pequeñita que haya recuerdo. He'll ver. He's saying that the Moon is very small, ¿Qué hora es? ¿Quieres para notar los minutos? Daniela, Deborah ¿Alguien anunció 7.09? ¡Ajim! Hoy es el día Es de la fiesta de las trompetas Es esa hora ¡Haleluya! ¿Alguien está buscando el chocuar en otra parte? ¿Alguien? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!